Y tiene que ver con la policía o el trabajo de la fiscalía que logra desbaratar a una banda que se dedicaba a qué? A otorgar licencias truchas de conducir. Metrobús, estamos muy cerca del parque de la ciudad y a metros nada más de la famosa planta de Avenida Roca al 5200, donde tienen que venir todos aquellos que quieren aprender a manejar y por supuesto tener su habilitación para poder lograr su registro de conducir. Lo que han descubierto aquí es una banda que vendía licencias de conducir sin hacer el examen, algo realmente peligrosísimo. Estaban entregando licencias truchas, usaban como alquiler una empresa donde decían alquilar motos para exámenes de manejo, usaban una página web que es la página de Mercado Libre, que es una de las más importantes del mercado. Hubo una denuncia que hizo el director general de habilitación de conductores de transportes, Federico Nieles, tomó la causa, la Fiscalía Penal y Contravencional de Faltas Número 31 de la capital que dirige el doctor Carlos Rolero, tomó intervención la división de automotores de la policía de la ciudad y a partir de ahí descubrieron esta banda, tuvieron que hacer trabajos de inteligencia, intervenciones telefónicas y análisis de documentación donde descubrieron cuál era el modus operandi, que es realmente ingenioso. Primero captaban a través de la página web a los potenciales clientes, luego tenían un empleado de seguridad privada que estaba en la planta, después había un funcionario público que era el encargado de tomar en la zona de pista los exámenes, falsificaban la prueba y después tenían una serie de vendedores que estaban sobre las veredas de la planta, en el exterior de la planta, que le ofrecían a algunas personas poder obtener el registro de conducir sin la necesidad de hacer lógicamente la prueba con la complejidad que eso significa, que además se cumple de esta manera con la ley. No, absolutamente, pero digo... Yo estoy por ejemplo ahora aquí en la planta y vas a ver la cantidad de gente, Federico, que hay en la planta en este momento haciendo el examen. Bueno, la banda te permitía sortear esta situación y acá te vas a sorprender más. Estaban logrando recaudaciones de 500.000 pesos mensuales. Bueno, sí, sí.